¡Au! ¡Ey! ¡DJ! ¡Súpera la música! ¡Súpera! ¡Me siento vibrar! ¡Au! Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto, nadie quiere amigo mío ser, pues quizás me han de temer. ¡Eres un lagarto! ¡Eres un lagarto! Nadie quiere amigo mío ser, pues quizás me han de temer. ¿Por qué nos acercan niños? ¡Oh, por favor! ¡Ey! ¡Woo! Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto, nadie quiere conmigo nadar, me tendré que respirar. ¡Eres un lagarto! ¡Eres un lagarto! No soy lo tuyo, nadie ha de temer. Bueno, es que me siento un poco solo. ¿Por qué no juegan conmigo, eh? Yo soy un lagarto, yo soy un lagarto, nadie quiere conmigo jugar. ¡Qué aburrido! ¡Voy a estar! ¡Eres un lagarto! ¡Eres un lagarto! ¡Eres un lagarto! ¡Nadie quiere conmigo jugar! ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Sacúdete todo! ¡Sacúde, sacúde, sacúde! ¡Au! ¡Ja! ¡Quiero un lagarto, yo pagar a bailar! ¡Hasta luego, cocodrino! ¡Me vuelvo alzano, amiguitos!